Saludos a todos los cabalgantes que hoy andan entre espuelas y caballos y como dice mi compadre Juan Rogelio Ruiz, arre porque nos alcanzan ¿Cómo están amigos de espuelas y caballos? Pues bueno, esperemos que disfruten este nuevo video y pues contentos de que las cámaras de espuelas y caballos estén por allá a toda la familia que no pudo asistir, pues esperemos que disfruten este bonito video recuerden a la gente por ahí en Facebook, compartan los videos, regalen un like y ahí por ahí la gente de YouTube, por ahí les encargamos, por ahí que nos echen la mano también suscribiéndose y que le piquen a la campanita de notificaciones para que cada que salga un video, pues ahí lo vean recuerden que todos los días en YouTube por ahí sale un video nuevo a eso de las 8 de la noche pues bueno, Diosito los bendiga mucho, gracias por seguir la página, gracias por ser parte de espuelas y caballos y arre porque nos alcanzan y es el segundo intento que hacemos para grabarla y me dicen que me espere, me espere, me espere me imagino que va a aventarse una media hora yo que iba hablando pero ahorita, ahorita, si, y si no habla ella, va a hablar la hija eh, pero bueno, eso es lo bonito siempre ahora sí que, ahorita la vamos a agarrar es lo bonito que entre familia, les digo, la cocina, la cantina todo, todo siempre viene siendo la familia o amigos más allegados lo que les digo, los que les toca la frega en la cocina pero miren nada más, eh, con el ánimo las billetas quieren y la mamá, todo lo que da también llegué a la cocina del lado jajajaja todo lo agarrado por la ventana agarrándola aquí a ver baile y baile, diga, eh ah, claro porque su mamá es bien bailadora, esta venía a bailar venía ahí con las manos, ya poniéndola bien limpio, eh, está bien limpio el hueso es porque está bien hecha la barbacha ah, bueno les gustó tanto el asado que vienen por más, vienen a ver, vienen por más asado bueno, con música norteña, festejando mira a mi compadre, ya era, bien entretenido con el bote no hay músico que no tome, diga jajajaja eh, que bonito este punto ya se, no eres temprano ya hay bastante familia allá la abuelita por lado del papá, miren, comiendo bien rico y la otra abuelita por acá, eres ah, claro eh, comiendo bien rico también la abuelita eh enrico comiendo las abuelitas oiga y pura barbacoa le están dando, verdad enrico jajaja ya se han visto agua en la boca y estamos a comer también a la señora no le gustó el asado no, no, no ahí dejó todo el asado jajaja oiga una pregunta, es pura familia o también hay amigos no, la mayoría sí, por parte de de los dos de sus papás somos muchos bastante miren nada más, eh no, pues ya se dijo a la hora y a la hora están todos eh si, gracias que bonito y 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 cuando se muera mi suena que le entierre boca abajo por si se quiere salir que se vaya más abajo bienvenido el pábido navido donde está su esposa navida componiéndose el vestibido arreglándose el fin navido las hijas del pábido navido un gordo de chorumber y 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 las canas que me ves blanqueando ya reflejan que me estoy envejeciendo pero eso por fuerita nada más pero eso por fuerita nada más por dentro soy un león enfurecido viejo pero no perreado aunque digan cosas yo estoy bien cuidado viejo viejo pero no cansado y conmigo bozas lo que no has gozado y y y y y y las canas que me ves blanqueando ya reflejan que me estoy envejeciendo pero eso por fuerita nada más pero eso es por fuerita nada más por dentro soy un león enfurecido viejo pero no perreado y aunque digan cosas yo estoy bien cuidado viejo pero no cansado y conmigo bozas lo que no has gozado y 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 No son dinero ni papa Dos cosas hay en el mundo Que me hacen perder la calma El lobo de buen caballo Y las andas de una dama El lobo de buen caballo Bajo a ver a mi ranchera Aunque me siento en gallo Me pierden unas caderas Aunque nunca le fallo Y a una dama lo que quiera Cuando me muera quisiera Que con mi cuero borrara El poste de una bondura Y que el zarandadaba Así ya después de muerto Y el cielo mi alma reclama Estar entre mi dormicio Los lobo de buen caballo Y las andas de una dama Cuando me muera quisiera Que con mi cuero borrara El poste de una bondura Y que el usará una dama Y así ya después de muerto Y el cielo mi alma reclama Estar entre mi dormicio Los lobos de buen caballo Y las andas de una dama Y vamos con este grupito que está acá ¿Qué está haciendo este grupito que está acá? Aquí estamos conviviendo, carnal Bien atendidos, compañero Claro que sí ¿Qué es eso? A ver cómo se han amarrado Mire nada más Aquí estamos con el tremendo Memino Dile qué es Memino Marihuana 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 Y los chiquitines por allá Miren los inflables Pura familia, pura familia Hola raza Como recordando que la quinceañera De verdad la fea de tu papá Se vino a mantener acá al rancho Venga, no más Muy bonita Muy bonita Salgo de Arizona La que no la que el potrillo Apenas tenía quinceañas Comenzaron a correrlo Y aquel era su destino En Santiago y Papasquiano Llegó su primera carrera Y aún la llegó a muy bien ¿Qué tal, le gusta el mole? Digo, el mole de la tarde Tarde, pero seguro ¿Quién puede creerlo? ¿Usted, compadre? ¿Por qué le dieron tan tarde? Se nos toca la barbacoa ¿De dónde vienen ellos? De el mante El mante De la unidad, un día se voló, el moro les llamaba, pero para sus sorpresas, cuando se abrieron las puertas, y el moro casi volaba. En la magia del oro le llevaron la rielera, la mejor yegua del pueblo, por reyes, chivas y vacas, los de la yegua apostaron, cuando perdieron dinero. Música Ahí empezaba la historia, el diosano el avancero, del estado de Chihuahua, Música Por un despido señores, en la ciudad de Durango, perdieron con el pirata. Música El moro pidió revancha, solo para demostrarles, que no había quien le ganara. Música Y en la segunda carrera, sin muchas dificultades, dejaba atrás al pirata. Música El moro sigue corriendo, acumulando carreras, para quedar en la historia. Música En la ciudad de Durango, corrió con el presidente, y le quitó la corona. Música Quiero mandar un cerudo, y a don Sotero Gutiérrez, y el cuidador del caballo. Música El moro de Tepeguales, todavía sigue ganando, traigan los próximos años. Música Bueno, aquí vemos lo que es por parte de la mamá, ahora si la familia Ríos, toda junta. Ahorita están tomando fotos con la cumpleañera, y bueno, pues aquí estamos. Así que contentos, desde el Jido Miguel Alemán, de Jicotén, Caltamolipas. Música 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 Y fueron apenas las 5 de la tarde, ya están bailando, ya están bailando, ya está el ánimo. Música Música Parece que saben que las estoy grabando. Música Música Sigue la otra familia, la abuelita del papá. Música Y ahora sigue, que sigue Vaquero Ruiz. Estamos con la familia, sigue la familia Martínez. Música 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 somos invitados del barrio oigan dijeron hay fiesta en que subo para allá tenemos otra hielera y casi no trajeron nada miren la hielera llena es chéve esta bueno nos va a divertirse compadre que tal? que nada mas aqui estan las días bailadoras y aca miren cuantas primas tienen y primos son los primos y les desean muchas felicitaciones llevan las fotos de los verdos claro que si esta a ver si levantan el ritmo e claro mi compadre me hace el palo miren los palos desh desh miren Miren el brincolín los niños miren Brincolín para los niños Prácticamente pura familia Continuamos, continuamos para que nos siga bailando Nos siga gozando esta tarde Pasamos Buenas familias por estos lados Ay compa ya entraron en calor por que eres Ya entraron en calor ahí caen un tequilazo eh Va a estar buena la noche Va a agarrar Eso Y al rato baile y baile Todo Ya dijo, ya dijo Mire la mamá de la clubinera Todos por ambiente Ya lo saben eh Hola Hola Apenas está agarrando valor Mirenlo Miren lo vamos a hacer Pura familia Miren lo vamos a hacer Miren lo vamos a hacer Miren lo vamos a hacer Miren la noche Miren las cadenas que parece el ecuador Es que yo el palo Miren los Elegidos Es que llegó el bombón, borremos el razón, que se ve la compasión Borremos el bocito para todo el corazón Es que llegó el bombón, borremos el razón, que se ve la compasión Borremos el bocito para todo el casito para todo el corazón Es que llegó el bombón, borremos el razón, que se ve la compasión Borremos el bosito para todo el corazón Es que llegó el bombón, borremos el razón, que se ve la compasión No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! ¡Uh! ¡Uh! ¡Suscríbete al canal! ¡Uh! 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 Un aplauso, un aplauso, un aplauso, un aplauso Adale, por ahí tenemos ahí Invitamos a tíos Está bien, está bien, está bien, está bien Está bien, está bien El papá, miren nomás El papá no le salva, tiene que botar billetes también, el papá Me siento, ay pues, hombre Vamos a solicitar un préstamo al rato 100 dólares, eh Porque recordad que ellos viven allá en Dallas, Texas Pero se vinieron a hacer la fiesta aquí Aquí en su grande querido, elegido Miguel Alemán Miguel, Miguel Alemán De Xicoteca, Taberrita Y volviendo con el papá ¡Bravo! ¡Bravo! 어�حت y ahora viene la mamá ¡Vamos! 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 A ver si yo tengo perdido aquí Y luego luegoarf ¡Vamos! 30 años de su única hija, de su única añadida Y se vienen hasta el rancho y se vienen a celebrar esta bonita fiesta Hasta acá está jicocenca tan bonita, oiga, es una cariñera Ahí vienen las tías Nada, para que a nadie también hay roba la vida Saludos a todos los paisanos Sigue subiendo muchos videos Sigan la página también en YouTube Con YouTube, ahí también El canal de YouTube, ahí está subiendo a diario dos videos diarios A ustedes también están subiendo varios de cosas Y los que no se puedan vivir por ahí van a vivir por YouTube nada más Porque si no, ya digo, yo estoy capturado Lo bueno que sea tres cosas Bueno, dale, invitamos a los tíos Gracias, los primos también Bravo, la tía, miren, la tía bailadora Eso ¿Qué? ¿Otra vamos a bailar, eh? Claro que sí, estamos a bailar, eh No, oye, que por qué me divierte y por qué hace cosas No, siempre tengo menos pesos en el centro de la gente Están aquí, me sento, me sentí Y es mi chapa, ¿cómo va a decir? Alguien de la otra tía bailadora, mire Yo, 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 yo Vájese, vájese Vájese En manos del papá En manos del peper Realmente es que no se encuentren Eventuarios Entrevista En十 cracks Desdeent Nou ¡Gracias! 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 ¡Bien! ¡Acomándome! ¡Son tres ahí! ¡Bravo, bravo! ¡Mitra la fiesta! ¡Voy por el sábado y el huevo! En el puerto de la Vila se echaba hasta Guadalcanza, los potos negros de la primera de mis paredes. Y ahí está. En el puerto de la Vila se echaba hasta Guadalcanza, ¡Bravo! ¡Belicín! 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 ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Belicín! 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 ¡Bravo! ¡Belicín! 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 ¡Vamos! 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 Y el bailador también ¡Vamos! 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 ¡Bravo, bravo, bravo! una gente que acompaña el Pestejo de Yadira pero la gente para allá del Estado de México como Monterrey, que es una familia de ellos y Dallas, que también no pudieron venir pero miren, aquí están están transmitiendo amigos para que todos ustedes vean chavalos, bien vaqueros ¡Ven! 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 ¡Ven es así es, es que el Asia también es un bien bailador no quería hablar de los lópezes de cuenta le digo unas bonitas palabras así le digo yo la cristiana porque aquí la cristiana porque fue el sol 30 la cristiana ¡Bravo, bravo! ¡Bravo! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias, Gracias! ¡Gracias! Oye, va a ser la tradición que hagamos de eso. Ahora que se metan a bailar. Ahí va el otro. ¡Uy, que ladros! Fíjate, igual que haya al fiente, igual que haya al fiente. ¡Papá, bravo! ¡Bravo! ¡Hacía de último! ¡Venta fiesta! ¡Venga, veinte años! ¡Miguel Alemán! ¡Papá, bravo! ¡Salud a Pachi! ¡Salud a Pachi! ¡Salud a Pachi! ¡Salud a Tío, a mamá bailando! ¡La única hija de la que os sentimos es la bebé de la casa! ¡Vaya, ándale, ándale! ¡Vamos a poner las cámaras! ¡Que no fuera a salir, que va a salir! ¡Bravo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Huella la cuenta ahora! ¡Ese millón! ¡Con unos 11500 años por ahí! mire nada mas asi de este rapazo 11500 11500 pesos ahora que se formen porque los va a repartir entre todos jajajajaj bravo bravo pura familia pura familia que esta por aqui alzame a bailar uuuh a bailar la nota el red alzame a men a men no que Y cuando se arrochece con las escuelas Y si no camina la persona Tiene la misma mirada que tú A veces rebota igualito que tú Y tiene la misma mirada que tú A veces rebota igualito que tú Tiene la misma mirada que tú A veces rebota igualito que tú Tiene la misma mirada que tú A veces rebota igualito que tú Y cuando se arrochece con las escuelas Y cuando se arrochece con las escuelas Tiene la misma mirada que tú A veces rebota igualito que tú Y tiene la misma mirada que tú A veces rebota igualito que tú Se llama, se llama para ustedes Continuamos, avanzamos Puso elegido, ciudadano de Tamaulipas Comparen con ustedes Esta tarde Se llama, se llama cuando los frijoles bailan Puso elegido, ciudadano de Tamaulipas 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 Y sigue, y sigue compadre, sigue, sigue Señora cuando los vijoles bailan compadre Hasta la bebé baila, mire con la mamá Aquí todos bailan, oiga, todos bailan Y sigue, y sigue, y sigue, y sigue Desde el primer momento en que te vi Te robaste la mirada, y como lo conocí Para ver como te hablaba, y enamorándote Desde tu hermosura y tu mirada Nació un amor tan bonito Se perdieron nuestras almas Y aunque no nos pertenecemos En el amor no se manda Y aunque no nos pertenece Y aunque no nos pertenece Seros míos que sean silencio Que seas prohibida, chiquitita Nació un amor tan bonito Se perdieron nuestras almas, y aunque no nos pertenecemos, en el amor no se manda. Amor, te encuentro paredes, nadie debe de saberlo, solo sé que tú me quieres, yo por ti estoy muriendo. Y aunque pase lo que pase, seros míos que sea en silencio. Se quedan con Conjunto y Cortaco para esta noche, por ser gracias, con permiso. Ya viene amaneciendo Ya la luz del día nos dio Levantate de mañana Mira que ya amaneció Mira el pastel, ya aquí el pastel, ya se me fue la señora. A ver, a ver, como tu tía prieta Falta la muñeca del pastel, mira nomás la muñeca hermosa que está ahí, eh. Ahí se queda para toda la noche. A ver, a ver, a ver, esene. La bala baila, la bala y la tienes que bailar Porque si tú no la bailas se te puede disparar La bala baila, la bala y la tienes que bailar Si tú no la bailas se te puede disparar Hagan una rueda, hagan una rueda Hagan una rueda, hagan una rueda Ir en esa rueda, ir en esa rueda Todos en un pie, todos en un pie Todos se rompían, todos se rompían A cambiar de pie, a cambiar de pie A cambiar de pie, a cambiar de pie Hacen un salcentro, hacen un salcentro Hacen un salcentro, hacen un salcentro ¡Hagan un relajo! ¡Hagan un relajo! ¡Hagan un relajo! Todos para arriba Ahora para abajo Ahora para abajo Ahora para abajo Todos aplaudiendo Todos aplaudiendo Todos aplaudiendo Todos aplaudimos ¡Ya que estén cansaditos! Ya están cansaditos Ya están cansaditos Ya están cansaditos ¡Que sigan la fiesta! ¡Que sigan la fiesta! ¡Que sigan la fiesta! ¡Que sigan la fiesta! 1, 2, 3, unica, 1, 2, 3, la bala, 1, 2, 3, la bala, 1, 2, 3, la bala. 1, 2, 3, la bala. ¡Eh, eh, 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 eh! La bala, la bala, mira tienes que bailar Si tú no la bailas se te puede disparar La bala y la tienes que bailar Si como la baila se te puede iniciar Gire en esa rueda Gire en esa rueda Gire en esa rueda Gire en esa rueda Para el otro lado Para el otro lado Para el otro lado Pasen dos al centro Pasen dos al centro Pasen dos al centro Hagan un relajo Hagan un relajo Hagan un relajo Sigan aplaudiendo Sigan aplaudiendo Sigan aplaudiendo Sigan aplaudiendo Todos calladitos, todos calladitos, todos calladitos, todos calladitos, hagan una puya, hagan una puya, hagan una puya, que siga la fiesta, que siga la fiesta, que siga la fiesta, que siga la fiesta. Un, dos, tres, y brinca 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 ¡Eso! ¡Eso! ¡Yeah! ¡Yeah! ¡Eh! Ya se puso el ambiente todo aquel año ¿Cómo ves aquello río? ¡Eso! 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 Ok, en este momento se abre la mesa de dulces para todos los niños En orden, formaditos, formaditos, en orden, por favor En orden, formaditos, formaditos, se les va a hacer entrega la mesa de dulces Una sola fila de niños, por favor, una sola fila de niños Para los durantes no es para puros niños, que se vea la fila de los niños, por favor Para que les hagan entrega de la mesa de dulces Continuamos, somos elegidos, compadre Una fila, una fila, una fila Una fila, una fila, una fila de niños y una de niñas A ver, a ver, a ver A ver, a ver A ver, a ver Aquí todos bailan hasta los niños A ver, a ver 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 A ver A ver, a ver A ver, a ver A ver A ver, a ver A ver, a ver A ver A ver, 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 a ver, a ver, a ver ¡Vamos! 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 Continuamos con las melodías por ustedes, señoras, señoras Armanda Sierra, les dojé ¡Vamos! 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 Amandá le está regando ¿Por qué no cierran la llave? Nomás pasa corotando Al marido de tu comandé Y a la vecina de un frente Nomás se pasa quejando Pues dice que su marido Tu nombre va a pregolando Amandá, cierrale, cierrale Amandá, cierrale, Amandá, cierrale Amandá, cierrale, cierrale Tire, 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 tire. Amanta, amanta, cierrale, cierrale. Amanta, cierrale. Amanta, cierrale, amanta. Cierrale, ciérrale, ciérrale, ciérrale Amanda, ciérrale, amanda, ciérrale Cierrale, ciérrale, ciérrale, ciérrale Continuamos para que no siga bailando, no siga pasando esta noche Se llama, se llama Se llama, fascina un poco al lado Cuando nosotros dejamos congelar Tiene que congelar el que se vuelva fiel Amonos Vamos a ver, ¿cierto? Vamos a ver, vamos a ver ¡Ah! 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 Pero no va abrarme. ¡Ah! ¡No va abrarme! ¡Ah! 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 ¡Acommerce! No va abrarme. Vamos a ver la cosa, cuando pare la música Todos se tienen que quedar congelados El que se mueva, lo vamos a ir descalificando Vamos a ver El que se mueva, paga las chueves Y otra hora, no pare Vamos a congelarnos Congelados Congeladitos todos, compadre El que se mueva, que se mueva, que se mueva Que se mueva, que se mueva, que se mueva Andale Nadie se ha movido, nadie se ha movido Las cámaras se vieron La cámara de espuelas y caballos 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 Gracias, gracias Se quedan de buenas mandos Conjunto y cortado, compadre Gracias, buenas noches Hasta la próxima De fairness Felicidades Felicidades Somos los elegidos Ramas de Tajo Minigas Con permiso De elegidos Bueno Gracias Gracias.